¡Suscríbete al canal! Noticias y todo pero todo la que acontezca de NCP Así que les voy a dar más o menos 5 segunditos para que ustedes puedan realizar estas dos opciones Básicamente el día de hoy ahí por Twitter me ha estado circulando una imagen demasiado comprometedora Y básicamente muchísimas personas están diciendo de que ya están confirmados los vidrios de colores De que los vidrios de colores, de que también los escudos, los proyectiles Y en serio que supuestamente están confirmando un montón de cosas nuevas ya Porque esta imagen supuestamente ya tiene un montón de cosas que dice que están en los archivos ocultos Que traen los libros donde se escriben, fuegos artificiales, los discos de vinilo y el rubí Y realmente la imagen es la siguiente Y chicos déjenme decirles, déjenme decepcionarlos un poco Pero realmente esta imagen es fake Básicamente muchísimas personas me dicen Uy ya viste ya están totalmente implementados los vidrios de vinilo Ya podemos escribir en libros que no se pueden escribir Un montón de cosas pero chicos realmente esto no es así Estas texturas y nosotros nos ponemos a pensar, nos ponemos a recordar Hace más o menos 2, 4 meses que han hecho mucho pero mucha tendencia Hace más o menos 4 meses Y básicamente muchísimas personas hemos estado diciendo de que la imagen es No es fake, que sino la imagen, estas texturas ya tienen demasiado tiempo de estar acá Realmente no son nuevas las texturas Las texturas ya estaban implementadas desde versiones anteriores Y básicamente esta semana es donde se ha empezado a hacer otra vez el gran rumor De que ya están totalmente implementadas estas nuevas cosas De que esto ya está totalmente implementado Los juegos artificiales chicos ya están confirmados Así dicen muchas personas Pero realmente esto no es así Los juegos artificiales aún no están implementados Aún todo esto de la imagen Esto solo son las texturas chicos No quiere decir de que esto ya está totalmente implementado Porque no está implementado Si nosotros nos ponemos a ver bien la imagen Podríamos ver de que tenemos nuevas entre comillas Nuevas texturas Texturas las que ya tenemos Armaduras Cascos Pociones Pero si nosotros nos ponemos a ver determinadamente Hay cosas que no están al 100% implementadas En fin Realmente esto es lo que está diciendo mucha gente De que estas son nuevas cosas Había una página que es muy famosa de NCP Ahí por Twitter De que también la publicó De que nuevas cosas confirmadas Y no realmente chicos Esto no es falso Porque realmente si están en los archivos Pero realmente chicos Lo que quiero decirles yo Es de que estas texturas Ya han estado en versiones anteriores Esta versión está otra vez Pero realmente estas texturas ya están Son texturas que ya están Desde hace muchísimo Pero muchísimo tiempo Y realmente eso Es lo que muchísimas personas Están diciendo Que no Que no haga actualización Que ya próximamente Esto trae confirmado Esto no trae confirmado Realmente tienen que tener Mucho pero mucho cuidado Todos ustedes con respecto A las noticias Con respecto a todas las cosas Que son 100% verídicas Porque realmente Este tipo de cosas No son en lo absoluto verídicos Básicamente tengan muchísimo Pero muchísimo cuidado al respecto Igual si hay alguna actualización Sorpresa o algo así Vayan a la cuenta A los Twitter de los desarrolladores Y ahí se van a poder informar Si realmente esto es La nueva actualización O vayan a YouTube Y pónganse a ver Las fuentes más confiables Eso ya queda muchísimo A criterio de ustedes Y pues realmente Eso sería todo Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye